... Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo punto de prensa de la Fiscalía Regional del Maule. Dejo con ustedes al Fiscal Regional, Julio Contardo Escobar. Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro compromiso de entregar permanente información a la comunidad en relación con los delitos y el accionar de la Fiscalía del Maule y daremos a conocer las cifras regionales de los delitos relacionados con la pandemia y de los delitos en general. Previamente quisiera hacer mención de algunos de los compromisos que hemos asumido como Fiscalía Regional en orden de enfrentar con decisión a las bandas u organizaciones criminales que operan en nuestra región cometiendo diversos delitos. Si bien hemos informado, y lo seguiremos haciendo, respecto del comportamiento delictivo y la baja significativa que han tenido ciertos delitos, es preciso explicar que la disminución de algunos de los fenómenos delictuales está directamente relacionada con la eficaz persecución penal llevada adelante por fiscales de nuestra región. En esta ocasión, y a modo de ejemplificación, me referiré a la desarticulación de dos bandas delictuales durante los últimos meses en la capital maulina, lo que ha permitido anular el accionar de grupos de personas concertadas para cometer delitos especialmente violentos. El primero de ellos referió al asalto de conductores de aplicaciones móviles que eran abordados de manera violenta por los delincuentes quienes requerían el servicio con la finalidad específica de robarles. Así, portando armas de fuego y cuchillos, reducían a los choferes para sustraerles dinero en efectivo y todas las especies de valor que portaran. A pesar de la agresividad a la que fueron sometidos, fueron clave los testimonios y los antecedentes que aportaban las propias víctimas de estos delitos. Lo que finalmente permitió levantar importantes medios de prueba para esclarecer varios hechos. El trabajo investigativo que realizamos y la realización de diligencias encomendadas a carabineros de Chile permitió además aclarar varios robos violentos, asaltos que se cometieron en el sector de la macroferia talquina donde operó esta banda. Un arduo trabajo finalmente nos permitió detener a cuatro personas las que fueron formalizadas por robos con intimidación decretándose la prisión preventiva para todos ellos. Tras el ingreso de estos sujetos a la cárcel, este fenómeno en Talca no se ha vuelto a presentar. Un segundo fenómeno delictual fueron los violentos robos que afectaron principalmente a pequeños comerciantes de la comuna de Maule y la zona sur de Talca. Generalmente, entre las 19 a 21 horas, los locales eran objetos de asalto cometidos por una banda muy violenta que tras amenazar a los locatarios portando diversas armas, los reducían y huían con dinero y especias. Un trabajo realizado hace solo unas semanas permitió identificarlos y allanar un total de 12 domicilios y detener a nueve personas las que fueron formalizadas por robos con intimidación y tenencia de armas de fuego, ya que logramos a través del análisis criminal situarlos de manera directa en al menos 10 delitos y además están relacionados con otro igual número de hechos violentos, sobre los cuales el equipo de focos investigativos de la Fiscalía Regional sigue trabajando a fin de reunir evidencias que permitan situarlos a cada uno de ellos y así ampliar los cargos en su contra y en definitiva obtener sentencias condenatorias para todos los imputados. Hoy todos se encuentran privados de libertad. Insisto, uno de nuestros principales esfuerzos va a estar enfocado permanentemente en la identificación de estas bandas criminales y la obtención de contundentes pruebas que permitan sacarlos rápidamente de circulación porque estamos convencidos de que tiene un efecto inmediato en la disminución de determinados ilícitos, incluso en la erradicación de determinados fenómenos delictivos. Estas decididas acciones que hoy damos cuenta en Talca se han materializado en toda la región como lo hemos informado en oportunidades anteriores y que por cierto seguiremos dando a conocer a la comunidad. En cuanto a los datos estadísticos, los delitos en general o comunes han disminuido en un 16% en la región durante este periodo si excluimos los delitos asociados a la emergencia sanitaria. Estos últimos se refieren en su gran mayoría al incumplimiento del denominado toque de queda como lo veremos más adelante. Se mantiene la tendencia de las semanas anteriores que a nivel de los ingresos regionales los delitos contra la salud pública y las estafas son los delitos que regionalmente poseen mayor variación en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de agosto comparado con el mismo periodo del año anterior. Al observar el comportamiento por Fiscalía Local tenemos que la Fiscalía Local de Talca ha presentado la mayor disminución con un 15% siendo además las Fiscalías de Licantén y de Molina las que han presentado un mayor aumento aproximadamente en un 33% y 23% respectivamente. Importante es resaltar la baja considerable de los delitos contra la propiedad como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores. El delito de robo por sorpresa ha presentado una baja de un 30% robo en lugar habitado un 26% disminución los delitos de hurto un 31% en tanto el robo en lugar no habitado ha caído en un 13% todos estos antecedentes comparados al año 2019 y el 2020. Pero lo más relevante y que nos tiene satisfechos por cierto es nuestra intervención en materia de delitos de robo con violencia o intimidación como los que precisaba anteriormente que había tenido un incremento considerable a principios de este año alrededor de un 10% de aumento ya que hoy día no solo hemos revertido esa tendencia sino que ha disminuido en un 6,2% Respecto de las causas BIF a la fecha los ingresos en este tipo de causas han disminuido en un 4,3% con 226 causas o denuncias menos a nivel regional en estos delitos la fiscalía de Parral es la que presenta la mayor disminución con un 19% seguida la fiscalía de Talca con un 13% manteniéndose la fiscalía de Molina como aquella en que han aumentado estos delitos aproximadamente en un 20% En cuanto a los delitos relacionados a la emergencia o a la contingencia sanitaria respecto de lo informado en el punto de prensa anterior se puede visualizar un aumento de un 16,5% de ingreso de estas causas lo que se traduce aproximadamente en 1,083 causas más en estas últimas dos semanas sumando a la fecha un total de 7,652 causas se mantiene la tendencia de que la fiscalía de Curicó es la que presenta el mayor número con 2,405 causas en tanto la fiscalía de Talca presenta 1,444 causas sumándose en esta oportunidad a la fiscalía local de Linares con 821 causas entre todas estas fiscalías completan el 61% del ingreso total de causas relacionadas a la contingencia sanitaria de estas causas 6,078 corresponden a incumplimientos de toque de queda es decir el 79,4% de todas estas causas corresponden digamos a la infracción del denominado toque de queda de todos los detenidos por incumplimiento 1,450 de ellos fueron pasados a control quedando 847 formalizados y 5,600 perdón 565 requeridos en simplificado 60 de estos quedaron en prisión preventiva y un menor en internación provisoria y se decretaron en total 693 medidas cautelares para concluir este punto de prensa quiero expresar mis sentimientos de agradecimiento y también de solidaridad para cada una de las personas que formen parte de Diario El Centro medio que por más de 30 años incluso informó a nuestra comunidad regional fiscal pasamos a las preguntas de Patricio Díaz de Cauquenes Net dice fiscal mañana se llevará a cabo una formalización que acaparará ganar detención a nivel nacional por el impacto mediático del caso ¿cómo llega a la fiscalía a esta formalización? ¿se logró recabar los antecedentes para la recalificación del delito y cuáles son las expectativas de lo que ocurrirá mañana? sobre lo mismo Tamara de Moll señala que sobre qué delito se impuntará mañana y se pedirá la prisión preventiva del indagado este Bansáez de TVN sobre el homicidio de Norma Vázquez que antecedentes se pudieron reunir para mañana y que sustentaron el planteamiento de la fiscalía de pedir que la detención se extendiera y además Manuel Alarcón del diario digital Linares en línea en el caso de Norma Vázquez la familia denuncia el hecho como un femicidio ¿la formalización será tipificada en esta categoría? ¿será un homicidio lo que permitiría una condena menor para el responsable de la muerte de la joven carabinera? ¿la fiscalía ya tiene la tipificación del delito en este caso? Bueno primero que todo la fiscalía ha hecho llegar su pesar nuestro pesar a la familia de Norma ya la unidad de víctimas de la fiscalía regional ha tomado contacto con ellos al igual que la fiscal a fin de apoyarlos y acompañarlos en este duro momento y otorgarles además una oportuna información respecto de los pasos que daremos en este proceso el día sábado apenas tomamos conocimiento del hecho la fiscal jefe de Linares se constituyó en el lugar a fin de dirigir personalmente la investigación y ordenar diversas diligencias que finalmente permitieron en solo hora detener al imputado durante estos días se ha trabajado de forma muy ardua y rigurosa con la brigada de homicidios de la PDI a fin de reunir diversas evidencias que nos permitan aclarar con la mayor precisión posible la ocurrencia de los hechos que terminaron con la vida de la joven junto a la fiscal Carola Agostini y un equipo de profesionales hemos avanzado sin pausa a fin de preparar los antecedentes para la audiencia de formalización prevista para mañana sin perjuicio de que la investigación naturalmente se extenderá más allá de la misma en la audiencia ante el juzgado de garantía de Linares se formalizará por el delito de femicidio y durante la misma se darán a conocer los antecedentes recabados para sustentar tal imputación a lo que por cierto no me puedo referir en esta oportunidad sin duda esta grave imputación exige la imposición de la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva pero si le puedo señalar que los esfuerzos de la fiscalía y de todos los organismos que han participado en esta investigación como la PDI y el Servicio Médico Legal no han cesado desde que se tomó conocimiento de este crimen y vamos a continuar en esa senda hasta lograr una acabada de investigación Otra consulta es de Sandra Riquelme de TN Canal desde que comenzó la tira del 10% de la AFP ¿han recibido denuncias por estafa? ¿cuántas y cómo se está llevando a cabo ese proceso? Bueno lo hemos informado anteriormente y la mesa de trabajo que creamos con fiscales especialistas especializados de delitos económicos analistas detectives de la PDI ante este masivo retiro de personas de dinero ha seguido trabajando cada semana y ha tomado contacto con jueces agentes de bancos y jefaturas de las entidades bancarias ejecutando una serie de protocolos de acción para prepararnos ante denuncias de posibles víctimas la buena noticia es que a la fecha no más de 5 casos han ingresado como denuncias formales en toda la región lo que están siendo ya trabajados a fin de lograr reunir evidencias y dar con los autores aprovecho por cierto la ocasión para reiterar el llamado a reforzar el autocuidado y al momento tanto de ir personalmente a retirar el dinero como cuando se hace vía internet es vital estar atentos al cuidado que debe tenerse al momento de digitalizar las claves o de digitar las claves secretas y de las personas extrañas que estén en nuestro entorno tanto al interior de entidades bancarias o financieras como al salir de estos lugares cuando hacemos retiro de cantidades de dinero ambas policías han establecido servicios especiales y no duden en denunciar estos hechos o acercarse a ellos para pedir ayuda ante cualquier situación que estimen los pone en riesgo la siguiente consulta es de César Mazabal de Radio Buena Nueva fiscal en Linares hay un caso particular que es el de deceso del estudiante Cristóbal Lobos el abogado querellante Hugo Hidalgo reveló estos días el tráfico de llamadas de joven muerto en Río Achibueno el año pasado y se encontró sin vida luego de 22 días de búsqueda dice que el fono del joven fue manipulado por terceras personas la fiscalía tiene elementos para formalizar un tercero deseo no decir en qué está el caso bueno la muerte de este joven es una causa relevante que es dirigida por mí junto a la fiscal del caso es un hecho sin duda lamentable y doloroso para la familia y hemos puesto nuestro esfuerzo y compromiso en su cabal esclarecimiento para lo cual se han verificado diversos peritajes y estudios necesarios para lograr este fin sin perjuicio de no poder referirme al contenido de la investigación si podemos señalar que ya se adoptaron decisiones procesales a su respecto y que se van a materializar dentro de los próximos días y que por cierto oportunamente se darán a conocer por los canales pertinentes bien con esto damos término al punto de prensa del día de hoy muchas gracias 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 gracias